En un estadio Bernabéu repleto, a Noel le va a tirar a Faye en la velada del año 4. Pero antes de recordar seguir mi playlist, ser de decir Toti, donde agregó canción en las listas nacionales. Lo que ha sido este martes 21 de mayo, el reconocido streamer español Ibai Llanos, dio a conocer a los artistas, que serán parte de su evento de boxeo, la velada del año en su cuarta edición. Teniendo la invitación por parte de Julieta Venegas, Pizarrap, Paulo Londra, Junk Mico, David Bisbal, Nicky Jam, Uno Más Sorpresa y finalmente Anuel AA. Quien este último, al charlar con Ibai, anunció que cantará BBS Switch Remix, y con intenciones de llevar a todos los integrantes del tema. Pero entre medio de esto, podemos darnos cuenta que en dicho track, hace mención al artista colombiano Salomón Villada, que a su vez, formó parte de la contienda en su versión anterior. La AA, el rey del trap, tú dime quién es Faye, la barra que retumbará ante más de 80.000 espectadores, y según palabras del propio Ema, va a poner a temblar el Bernabéu, como cuando estaba Cristiano. Ya hablo, cuando cantemos, yo voy a hablar con Chimi, yo voy a tener que llevar a Chimi, a Precho, a la... Vamos a tener que, oíte... Hombre, Anuel, estamos encantados, claro, tú traes a tus amigos. Oíte, vamos a tener que rescatar a la C Dobleta, a la prisión también, para llevarlo para allá, para cantar BBS Switch allá, cuando nosotros cantemos BBS Switch en el Bernabéu. ¿Tú sabes lo que va a pasar ahí? Claro. El 13 de julio, toda mi familia en Madrid, España, vamos para allá a prenderla en fuego en familia a todo el mundo en el Bernabéu. Oíte, vamos para el Bernabéu, oíte, vamos a ponerle el Bernabéu a temblar como Cristiano, oíte, cuando estaba allí en Madrid, oíte. Sí, no, no, se va a asustar Florentino, eh, Anuel. No le rompas el Bernabéu. No, vamos a pasarla bien, hijo de puta, en verdad, en familia, la vamos a pasar bien, ya tú sabes. ¿Cómo es que ustedes dicen que eso va a estar...? ¿Cómo es que se dice...? Eso va a ser la hostia, va a estar guay, ¿no? La hostia, eso va a ser la hostia. Pero, ¿y tú qué opinas de esto?